Hola chicos, bueno chicos, ha pasado bastante tiempo después de mi último video Que ha sido desde hace 2 o 3 meses Eh... Pues este... El video se va a tratar sobre algunos tweaks De iOS 6, que funcionan en iOS 6 Pero estos tweaks también funcionan en iOS 7 Bueno chicos, estos son todos los tweaks Que tengo, más claro, estos son todos los tweaks Y pues chicos Ya creo que ya es hora de crear un tweak ¿No? Uno, unos cuantos tweaks Que tengo aquí entonces El primer tweak que les quiero mostrar Se llama Cylinder, ¿Qué será Cylinder? Es lo mismo que Battle, Battle lo que nos permite Es tener algunos efectos de transiciones al momento De pasar a otra página Es lo mismo, solo que contiene más efectos Y a la medida que se va actualizando va teniendo más efectos Para nuestras transiciones Pues bueno, tiene alguna cantidad de efectos Yo en este caso Yo en este caso tengo estos efectos Screen y Screen Y bueno, entonces yo quiero, vamos a combinar estos efectos Vamos a combinar Globescope Y vamos a combinar este Coup Overlack Luego salimos y pues como verán Hace un efecto Este efecto Al momento de pasar Y pasar las páginas Si se está viendo un poco lento El dispositivo Es porque tengo demasiadas aplicaciones Que tengo que mostrarles Tengo que mostrarles algunas alternativas De De FlappyView Solo es una alternativa Tengo que mostrar Algunas aplicaciones Y pues etc El tweak que les quiero mostrar Se llama XK ¿Qué hará XK? Pues lo que hace XK es agregarnos una línea nueva A este A nuestro A nuestro teclado Como ¿Cuál sería esta línea? Esta línea sería La línea que donde están los números Esa sería la línea Bueno Eso es lo que hace XK Nos permite agregar una línea nueva A nuestro Este A nuestro teclado O a nuestro keyboard De nuestro dispositivo O iDevice Bueno chicos El siguiente tweak que les quiero mostrar Se llama MetaFrance ¿Qué hará MetaFrance? Pues Perdón Me fue a otra parte Bueno ¿Qué hará MetaFrance? MetaFrance lo que nos permitirá hacer Es este Traducir De un texto Que esté en cierto idioma O en cierto lenguaje A pasarlo a nuestro lenguaje O a un lenguaje que nosotros queramos En este caso Yo tengo el francés O cambiar a otro lenguaje Puede ser el francés Puede ser el alemán Puede ser el japonés Puede ser el inglés En este caso Yo tenía el francés Pero vamos a cambiarlo Al español Y vamos a traducir un texto Un texto Que está en inglés Bueno chicos Este es el texto que conseguí Nomás le damos a A seleccionar todo Al botón de seleccionar todo Y pues Luego tenemos que darle a Translate Luego le damos a Translate Y pues aquí Lo estará analizando Este El texto que está en inglés Y lo traducirá al español Y nos dice Le ofrecemos aquí Algunos textos Sobre diversos temas De interés No No da totalmente El traducido O sea No No estará tan Este Tan traducido No se entenderá bien El texto Pero si así Va a ser su función De traducir Un texto en inglés O de un lenguaje O de un tema O de O de un idioma Al lenguaje que nosotros queramos El siguiente tuit que les quiero mostrar Se llama Snapper Que ahora Snapper Puedes hacernos Este Screenshots De nuestro Este De nuestro Screenshots De nuestro Springboard De una manera inteligente En este caso En este caso Vamos a entrar A Vamos a entrar a Snapper Y pues tenemos que tener Activator Yo le voy a dar Activation Mode Activation Method Perdón Y pues vamos a ponerlo En cualquier lugar Yo en este caso Tengo deslizar a la derecha Y ahí lo tengo activado Como Snapper Me olvidé antes de decirles algo Que este Metaphrase Metaphrase Necesita tener Action Menu Y pues este Eso es lo que nos agrega Al momento de instalar Este tweak Bueno Siguiendo con Snapper El tweak De que nos permite hacer Screenshots De una manera Muy pero muy Este Interesante Pues nomás le vamos a deslizar A la derecha A donde nos clavamos De estado Y pues yo nomás quiero Este Que Tomar foto Tomar foto A todo esto Tomarle foto Y aquí Ya he seleccionado Lo que yo he querido Este tomar Pues lo único Que nomás hago Es darle Un tap Y pues aquí Nos aparecerá Estas opciones Será Guardar Guardar y cerrar Copiar o copiar Cerrar O cerrar En este caso Les pueden dar Cerrar Y se guardará En nuestro carrete Pero yo no quiero Guardar esta imagen Esta imagen En nuestro carrete Yo más bien Lo voy a cerrar Bueno chicos Este siguiente tweak Que les quiero mostrar Se llama Jelly Lock Club Que ahora Jelly Lock Club Pues ponernos La hora Y la fecha De una manera Muy interesante De una manera De Android Como se podría decir Pues vamos a apagar Un flash positivo Ya que estemos Todo activado Y pues como verán Esto es lo que nos permite hacer Nos permite tener La hora Y la fecha De tipo de fuente Muy diferente Este chicos Esto es lo que nos permite hacer Jelly Lock Club En este caso Yo le he puesto Contraseña Y pues bueno Aquí le podemos Cambiar O le podemos Desactivar Este tweak Le podemos Cambiar el color Al tiempo Le podemos Cambiar el color A la fecha Yo en este Caso Yo le voy a Cambiar el color A la fecha Pongamos un verde Y al color A la fecha Perdón Le vamos a poner Este Pongamos Un café Y pues Ahora nomás Aprobamos Y como verán Aparece de color De un color Muy diferente La fecha Y la hora De nuestro De nuestro Expositivo Bueno El siguiente Que les quiero mostrar Este Se llama En este caso Yo tengo Un junto Porque es Que se escucha Más Entonces Nomás Usted Selecciona Su 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 Me olvide Su Su sonido Para hacer Su Respring Y pues Así Aparecerá Luego Le da Un Su Spring Y cuando Ya vaya A regresar Su Dispositivo Escuchará El sonido Que usted Ha elegido Entonces Bajemos El brillo Y ahora Nomás Nos dirigimos A Book Zoom Como ya Le dije Que permite Como ya Dije Que permite Hacer Book Zoom Pues Book Zoom Nos permitirá Este Cambiar Cambiar El sonido O hacer Un sonido Al momento De Iniciar O hacer Un Spring En Nuestro Dispositivo Y pues Bueno Chicos Entonces Vamos A hacerlo Ahorita En este caso Nos ha seguido Un Spring Vamos A darle Un Vista Perdón Un Vista Perdón Y entonces Este Vamos A darle Má Cosa No Ubuntu 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 Se queda Ya para que Se escuche Porque este Es el que se escucha Más fuerte Y vamos A darle Un Spring Entonces Aquí Escuchen El sonido Que va a dar La cámara Que va a dar El dispositivo Y pues Bueno Ahí Intente Acercar un poco Más La cámara Para que Se escuche Un poco Más Y pues Espero Que se haya Escuchado El sonido De Ubuntu Bueno Chicos El siguiente Que les quiero Mostrar Se llama Time Pass Go Que ahora Time Pass Go Pues Ponernos La hora Como Contraseña Yo en este Caso Apago Mi dispositivo Lo prendo Y pues Me imagino Yo que Tendría que Servir Que la Contraseña Sería La hora De nuestro Dispositivo Voy a poner Vamos a ver Si funciona Y pues Si Entonces Esta es Time Pass Go Significa Poner La contraseña Con la hora Para esto Tenemos que tener Una contraseña Ya activada En nuestro Dispositivo Como se activa Una contraseña En nuestro Dispositivo O como Activar La contraseña O poner Una contraseña En nuestro Dispositivo Nomás Lo vamos A generar Vamos A poner Bloqueo Con código Y pues Ahí Ponemos La contraseña Y luego Like al video Suscribanse En el canal Para que Youtube Avise más De estos videos Compartan el video Para que más gente Se entiere Sobre estos tweets Aunque creo Que ya Alguna gente Debe saber Sobre la mayoría De estos tweets Y pues Chicos Eso es lo que Quería traer Un nuevo video Porque hace mucho Que ya no traigo Más videos A este canal Y pues Lo siento chicos Me siento Me siento muy bien Por traer un nuevo video Al canal Y pues Nada más chicos Eso ha sido todo Me despido Y nos vemos En un próximo video